Y esta es la bala de franja Cuando ella me dijo que no me quería Cuando ella me dijo que no me quería Pensé en mi tristeza, quitar de mi labial Era la realidad para arreglar los ojos Sentado en la mesa, tomándote ya Te tomo la guitarra, me hice llorar Me dijo que no me quería Y esta es la bala de franja Y esta es la bala de franja Pueblo a buscar Y esta es la bala de franja Y esta es la bala de franja Y este es la bala de franja Y la bala de franja Y la vez Le puse mi mano Le dio mi muro Me dijeron que no vives sin ti Sé que tu padre, de tu sangre, de tu sangre se roba Pero en tu mano serás muy feliz Me dio una moneda, salió a la ciudad No me viniste a ti, me puse de paridad Tú me vas a sentir, me puse de paridad Me puse a esperar, ya iré con la mamá ¡Ánimo compa, compa! ¡Ánimo compa, pipi! ¡Vamos, mira! ¡Y ahí te va a ser la mía! ¡Vamos, no! Dicen que en los ojos negros no te engañan Y con el tecuito dicen que haya mal Yo quisiera que los tuyos se quisieran Y me llaman sus promesas de verdad Cada día que va a pasar, no estoy sufriendo Y me llaman sus promesas de verdad ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días